Vámonos con esto, lejos de mí. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro de mí por qué cambia dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí. Y desde esa noche nunca más volví a reír, llevo dentro el castigo de mi ser de fe. Parece que ahora siempre viví, que te he perdido para siempre. Como he pedido que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar. Tu gran amor, tu triste adiós, aun tu cariño vive en mí. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti. Y cómo duele estar lejos de ti, mi amor. Chicos, que te da. Como he pedido que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar. Tu gran amor, tu gran amor, tu triste adiós, aun tu cariño convive en mí. No puedo más vivir sin ti, lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir, ay cómo duele esta vida sin ti. Quiero solo escuchar tu voz y mirarte solo un minuto más.